de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación abandoné todo lo que tenía para conseguir esto crees que puedes arrebatármelo mi academia fue construida para salvar a falsos y aranos como tú y ese mar y macho con el que compartes tus perversiones donde está acaso no aprueba que juegas con armas wow dale vamos vamos qué pasó sácala de aquí carajo creo que eso no tenía que haber sido así a mí aló ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito un vehículo Aquí tienes tu auto Quedo como nuevo Gracias Ok, y ahora sí Vamos a por las leyendas Clara, María Marquesa La noticia está muerta Sí, la noticia está por todas partes ¿Qué pasó? No era el plan Carajo, no sé ni siquiera si había un plan Mira, Luis y Talia son los más buscados por Antón Cuídense, mucha gente los necesita, Dani Aquí tenemos una oportunidad Dicen que Castillo podría desertar Quién sabe, podría rendirse y cedernos el poder ¿Estás soñando, Clara? Carajo, claro que sí Dani, Talia se escapó y no sé qué va a hacer Y creo que me está dando un infarto ¿Cómo sabes? Necesitamos a Paolo Él sabe cómo arreglar esto Paolo ya debe estar en Miami No, no, no Él sigue aquí, Dani Búscame la montaña pequeña al oeste del aeropuerto Ahí verás un bunker y yo seré el mexicano que estará encima Está bien, está bien Pero respira, ya voy en camino Vale No, no, no No, 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 no Vale No, 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 no Vale No, 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 no ¡Suscríbete! ¡No gira! ¡No gira! ¡No gira! ¡No gira! ¡No gira! días nada ha salido bien desde que paolo se fue mi dealer jura que vio a paolo en el aeropuerto con ese maldito bebé dani no puedes dejar que paolo se vaya es el único que puede alejar a talia del precipicio carnal y incluso fui a buscarlo llegué hasta la entrada del aeropuerto y luego boom soldados por todas partes me cagué de miedo y corrí sabes que no soy bueno con los soldados dani tienes que traer de regreso paolo tienes que arreglar las cosas aparte de que si vas vestido como vas no te lo mancha junta tal vez quieras pasar desapercibido paolo en que te metiste este lugar está lleno de soldados deben estar esperando a paolo hoy ya está ahí una cámara debo apagar esa cámara dónde estás paolo no escucha escucha que hay hecho un vistazo qué 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 vale Debo encontrar a Paolo 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 ¿Dónde el coño está? ¿Dónde está? Debo encontrar a Paolo Debo encontrar a Paolo Debo encontrar a Paolo ¿Dónde está? Se supone que está en un vuelo a Miami en primera clase Pero lo traicionaste No, no, no Esta fue una de esas raras sorpresas de la vida Los soldados me estaban esperando a mí, Rojas Así que hice un trato Ahí fue cuando lo traicionaste ¿Dónde está en un trato, Rojas? Negocié mi libertad y algunos sobornos, pero no soy un desalmado Te diré a dónde lo llevaron Paolo está en un complejo en Barrial Si le hicieron algo, vendré por ti Promesas, promesas�io deерш從 y esos trato Si fuera tú me apuraría Si fuera tú, me apuraría rojas Paolo no está en las mejores manos Paolo no está en las mejores manos Venga, pa'l lomo. Creo que vigilan la zona aérea. Mejor me quedo aquí. Ojalá, ojalá tenerlo. Un segundo, lo capturaron. Se lo llevaron a un maldito balneario. ¿Un balneario? ¿Qué quieres decir? ¿Es un balneario elegante? Bicho, le llamaré cuando lo encuentre, ¿sí? Vale. 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 Mierda. Un puesto de control. Debería apagar la alarma. Aquí escuché algo antes. No te esconderás, de mí. Vale. ¿Será ese? No. Pero este sí. Por aquí, camarada. ¿Qué bola? Nos enteramos de que se programó una entrega de sumidos. Estoy bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!